Fuerzas federales y estatales desplegaron ya la Operación Limpieza, la nueva ofensiva contra líderes de los cárteles de la nueva familia michoacana, LNFM. Con su brazo armado de los Viagras, y Jalisco Nueva Generación, principalmente en la región de Tierra Caliente. Este despliegue, que inició en el municipio de Buenavista Tomatlán, se realiza por tierra y aire con la participación de más de mil efectivos federales y estatales, que se suman a los que ya laboraban en Michoacán. El operativo se realiza en municipios como Apatzingán, Buenavista, Gabriel Zamora, Mújica, Nuevo Urecho, Parácuaro y Tepalcatepec, entre otros no menos importantes, donde también se realizan trabajos de inteligencia. En el operativo participan agentes de las Secretarías de Seguridad Pública, SSP, de la Defensa Nacional, Sedena, y de Marina Armada de México, CEMAR, así como de las Procuradurías General de la República, PGR, y de Justicia del Estado, PGJ. También participa la Policía Federal, PF. Asimismo, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, coadyuva en las labores de inteligencia para la ubicación y detención de objetivos prioritarios que son generadores de violencia en esta región, principalmente los hermanos Sierra Santana, líderes de los Viagras. Durante el banderazo de arranque de Operación Limpieza, en el municipio de Buenavista Tomatlán, el titular de la SSP, Juan Bernardo Corona Martínez, hizo un llamado a la ciudadanía para que se sumen a este esfuerzo conjunto con su denuncia al 911 o a las instancias correspondientes. Cualquier expresión de violencia tendrá como respuesta la acción contundente del Estado. En este objetivo, el gobierno de Michoacán no bajará la guardia, destacó en su intervención. El secretario de Seguridad Pública, explicó que la Operación Limpieza permitirá realizar un amplio despliegue táctico y estratégico, municipio por municipio, colonia por colonia, comunidad por comunidad, en la búsqueda de objetivos delincuenciales que son generadores de violencia en la región. Detalló que el despliegue incluye acciones operativas por tierra y aire, patrullajes y recorridos pie a tierra, filtros de revisión, vigilancia en carreteras y trabajos de inteligencia. El rango de operación de las fuerzas federales y estatales considera, entre otros, a los municipios de Apatzingán, Buenavista, Gabriel Zamora, Mújica, Nuevo Urecho, Tepalcatepec y Paracuaro. Este operativo tiene el objetivo de garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población, principalmente en aquellas comunidades y municipios donde hemos tenido brotes de violencia por la disputa de células delincuenciales que buscan controlar los territorios, y eso, no lo vamos a permitir, sentenció Corona Martínez. También presidieron el evento el subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Carlos Gómez Arrieta, el comandante de la 43 Zona Militar, Ricardo Trevilla Trejo, el fiscal regional de Apatzingán, Alberto Núñez Mora, el comandante de la Policía Federal en la región, Salvador Ramos Rodríguez, el delegado regional de Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, Omar Amador Escobar Figueroa, así como representantes de autoridades federales y municipales.